¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues vamos a conocer un poco más de su vida, de este jugador que ya cuenta con varias temporadas aquí en Oaxaca. Así es que Diego, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues para que nos comentes un poco cómo es que iniciaste en esto del fútbol. No, al contrario, muchas gracias. Pues desde muy chiquito, a los seis años me acuerdo que mi papá me llevaba a Pumas. De ahí inicia un poquito ahí en lo que es mi carrera futbolística. Desde chiquito me acuerdo, te digo, seis años y pues desde ahí siempre el fútbol me ha gustado muchísimo. Estuve en fuerzas básicas de Pumas, en tercera división. Después paso a una tercera división ahí en el DF. El Real Olmeca se llamaba y ahí estuve medio año. Medio año después me voy a Titanes de Tulanchingo y pues después voy y hago pruebas a Zacatepec. Para unas pruebas que eran para irnos a Tampico y ahí es cuando me voy a Tampico y permanezco allá tres años. Diego, bueno, algunos se preguntarán, es complicada la transición de lo que es el fútbol amateur a lo que ya es el profesionalismo. ¿Tú cómo te sentiste después de que a lo mejor, bueno, salías a la cancha a jugar con los amigos y después ya es algo profesional, algo que es del diario y algo que se tiene que poner el máximo? Sí, es algo que vas forjando. Es una disciplina muy, muy padre porque al final te trazas un camino. El sueño de todo niño, ¿no? De llegar a jugar profesional en primera división, llegar a jugar con tu selección. Ya cuando lo haces profesionalmente cambia mucho. Tienes que dejar muchas cosas de lado, el dejar a la familia, los cumpleaños tal vez concentrado, dejar de salir a fiestas, irte con los amigos. Dejas muchas cosas de lado, pero es muy bonito porque te digo, te creas una disciplina muy, muy padre. También tenemos esa duda, ¿cómo es que surge el apodo del arquitecto Martínez? Un día aquí platicando con el señor Abelar, pues de la nada, no sé por qué empezamos a platicar y me dice que me va a apodar el arquitecto y le digo, no, no, te da miedo en el estadio. Y de la nada pues me pone el arquitecto y de ahí se queda el apodo. ¿Lo mencionan en el audio del estadio? Sí, 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 ahí es donde lo hace oficial él, pero una semana antes veníamos platicando y queda como el arquitecto. Diego, ¿tienes alguna figura a seguir en el fútbol profesional? Hoy en día pues me gusta mucho ver el fútbol, me gusta mucho lo que es Lionel Messi. Sí, es como un ídolo en su tiempo sin Edín Zidane, yo creo que es el que más me ha gustado en ese tiempo. Y bueno, a la juventud, a los niños, no solo de Oaxaca, sino de todo México, ¿qué es lo que les dirías tú a todos los que sueñan con ser algún día profesionales? Pues que nunca dejen de luchar por sus sueños, lo que sea, lo que quieran ser, futbolista, tenista, béisbolista. Yo creo que para todo hay que crear una disciplina y hay que forjarse un camino recto. Yo creo que luchar por nuestros sueños, yo creo que eso sería importante. Digo, si no hubieras sido futbolista profesional, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Pues yo creo que tenista, me gusta mucho el tenis. Rafael Nadal, sí. Bueno, pues ahí está un poco más de lo que es la vida de los jugadores de Alebrijes, en este caso, Diego Martínez, el arquitecto, que nos dedicó unos minutitos, pues para que ustedes vayan conociendo en este martes de Alebrijes. Bueno, pues ya conocimos un poquito más de Diego, el arquitecto Martínez, y ya decía yo que tanto talento, ¿no? Sargea de las formas básicas de Pumas. Ya, va a ser pesado. Y hablando de eso, hablando de eso, hoy es cumpleaños. Voy a ser la del señor, ya me voy. Hoy es cumpleaños de un personajazo. Saludos a Altuca Ferretti Cagajo, ¿no? Cumpleaños a este gran director técnico. Amigo, te desviaste tantito y es martes de Alebrijes. Y que mañana estaremos presentes con Chapus. Ah, claro. Ahí estarán. Y tenemos aquí otro mensaje del amigo Reyes. Eder Reyes. Eder Reyes. Eder Reyes, bravo. Y bueno, pues mande saludos. Soy aficionado fiel y seguidor de MBM Deportes. Muchísimas gracias, Eder Reyes. Ya tuvimos la solicitud, ¿no? De traer al Zully. Le des más. Le des más. Va a estar complicado y lo vamos diciendo para que también se preparen porque vienen partidos de Copa Media Semana. Y también... Pues también una entrevista, ¿no? No, ya tuvimos la entrevista con Zully, ¿no? Pero también un conociendo a Zully, más adelante, ¿no? Bueno, luego siguen con su chisme porque ya se nos acabó el tiempo. Pues es que te lo ocupas en tuca ferreti. Mañana no se pierda la mejor sección de este programa. ¡Tres y dos! Desde los Once Pasos, ¿no? Una sección verdaderamente profesional. No pedazos. Y ya haz tu cosa esa. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós!